Kaiza, estamos aquí en Puerto Tierra, la gente de Puerto Tierra, la gente de La Perla, tú sabes, yo siempre ando con la gente de La Perla, maquillado. Chaco en el muñeco de la construcción, Chaco, tú eres muy seguro, soy sano para el Cabby Camp. Ya tú sabes, toda esa gente pendiente al video de Alex Kaiza, para las cositas. El video, José Ando, director Michael Love, starring me, Alex Kaiza, aquí en Puerto Tierra, como mí, aquí en Puerto Tierra. Estamos apoyando por lo que es Alex Kaiza, todo el mundo baja la música de él, mi taste está bien bueno, de corazón. Espera un tema de él conmigo, Chaco y Kaiza. ¿Qué es lo que viene con Chaco? Ya tú sabes, el tema mío sonámbulo allá mismo para la calle, todo el mundo bien pendiente de mi música. Vamos a matar ya tú sabes, Alex Kaiza. Me levanto todo el día en la vida que hay, poseando, traficando Waze. Tengo kilos, tengo oliva, las patillas, mucho flujo para irme por encima. Me levanto todo el día en la vida que hay, poseando, traficando Waze. Tengo kilos, tengo oliva, las patillas, mucho flujo para irme por encima. Yeah, cuando lo prueban, bájame un punto y te llevamos lo que queda. No, yo no sé lo que ellos piensan. Cause about it's money, yeah, cause about it's cheddar. Brand new movie sweater, combinando la correa. Y en el otro lado, champia, tengo la perra. Cuidao que eso te quema, papi, la tengo suelta. Acabamos el trabajo y celebramos con botellas. No quiero ser un campeón, ahora canto para ser otro cone. No te quille de maricón, la corta a la trama de un león. Un tiro más que Kobe, le pa'n, y no falla como Gray Allen home. Papo no te quille guapo, cause my niggas got those. So just leave it alone. I'm welcome at Divao, welcome at Divao. You're bringing up everybody, it's Kaz, el capitán de la masaje, el musica. El capitán del movimiento, Kansala. Samariz, baby. The Qs, baby. Don't stop him. I love you. La diva, la manera del encanto. La vela, representando desde el tiempo. La vela, el hombre, el hombre. Como te digo, la gente deportiva era muy humilde, Me da mucho cariño a mi Munky Gabby Cam's Player Femmes. Kayser. Papi estamos aquí ya tu sabes Player Femme papi. En Puerto de Tierra ya tu sabes grabando el making de Alex Kayser traficándome. Mira como estamos. This is what you call a musical massacre. Kayser. Mert. Chapman. Poe. We some hustlers. Sipin' a traficando. Sipin' me the thousand grams with a Tafagana. Get him click, what you think? I don't like that puro. Tell him in me at the spot, he call out the window. Traficándome. Traficándome. He a traficándome. He a traficándome. 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 He a traficándome. Traficándome. Caqueteo. La josadera en el punto. All day daddy yo le saco el jugo. No break, un poco de dolor duro. Dicen que quieren burro pero no quiero trucos. Eso está puro, cocino uno por uno duro. Ain't that money coming seguro. Green money, green white or a chain. Por eso es que me dicen traficándome. Pero ahí no hay nada. Dos clasmas y panes, cosas para cocinar. Un Talking Birds conmigo puede contar conmigo. No hay nada. 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 Gracias por ver el video